Ya niño, vaya hijo, salga papi, venga, venga papi, venga, venga. Eso es. Vaya hijo. Hacia atrás bebé, hacia atrás. Ponerle al revés la caja, a ver si quiere eso para tu vida. Ya no, ya. Tranquilo hijo, que acá vas a vivir en libertad y vas a estar protegido. Ya no.